Conociendo a Santa Mariana de Jesús Paredes y Flores, la Azucena de Quito Última enfermedad de Mariana Postrada en cama Mariana el día 26 de marzo y acudiendo a los médicos, no tan solo hubieron de reconocer inútiles las medicinas que le aplicaron, sino que ni aún fueron capaces de calificar la especie de mal que padecía. Tampoco pudieron informar sobre él en los procesos los testigos de lo que ocurrió en aquel tiempo. Solo se deduce de cuanto deponen que aquella enfermedad no era única, sino un agregado de varias y un conjunto de penosísimos síntomas, pues la hidropecía se le aumentó. La calentura fue grande y excesivos los dolores de todo el cuerpo. Algunos padecimientos los declara su confesor diciendo que fueron tales que, respirando con extraña dificultad y violencia, en cada respiración le parecía que agonizaba o exhalaba su espíritu por la boca. La fiebre era tan ardiente que, aunque se le aplicaron muchas y diversas medicinas, con continuas evacuaciones de sangre en copiosas sangrías que le hicieron, ni se mitigaba el ardor, ni el médico que le asistía pudo concebir esperanzas de su salud. Cada día se le agregaba más el hachaque y le recrecían los dolores, poniéndola en las puertas de la muerte, para que en todos tiempos se pareciera a Cristo crucificado. La asistieron sus hermanas y parientes, llenas de pena de ver padecer a Mariana sin alivio, y aunque fue mucha y extraordinaria su solicitud en buscar remedios y discurrir medicinas para su curación, reconocían ser en vano, sus cuidados y casi ninguna esperanza. No le faltó en todo el tiempo de su enfermedad, la asistencia de sus confesores, que lo eran por entonces el padre Luis Vázquez, y más principalmente el padre Alonso de Rojas, con quienes se confesaba de ordinario y comunicaba las cosas de conciencia. Descubriendo al segundo, en particular, los secretos de su vida y la oferta que de ella había hecho por salvar a su patria, sin que le ocurriera el más mínimo pensamiento de arrepentirse de su sacrificio, antes bien con nuevo fervor y complacencia siempre que trataba de ratificarlo. También la asistió con singular amor y cariño el santo hermano Hernando de la Cruz, y con él, así como con cuantos la rodeaban. No eran otras sus pláticas que de Jesús crucificado, de los infinitos goces del cielo, del amor divino y de las ansias con que anhelaba su corazón por el centro de sus deseos, que era la posesión eterna de su dueño. Intensísimos eran, en realidad, los dolores que sufría en todo su cuerpo, sin hallar en ellos más consuelo que contemplar a su esposo desamparado y dolorido en la cruz, tanto que, ponderándolo su confesor, dijo públicamente haber querido Dios, que la muerte de esta su sierva se conformara con su vida, y que la que viviendo había caminado por la senda de la amargura, muriera en el Calvario, retratando antes en sí misma los dolores y desconsuelos de su esposo. Y como en Cristo fue martirio atrozísimo la sed, así la hidropecía, ocasionó a su esposa un indecible tormento de sed, tanto más vivo y doloroso, cuanto más decidida estaba a imitar a su divino modelo, quejándose sí, pero no aceptando el refrigerio que le ofrecían los suyos. Fue tan rara su honestidad aún en los últimos momentos de su vida, que ni el ardor de la fiebre, ni el desasosiego de tantos males juntos, fueron capaces de obligarla a hacer el menor ademán descompuesto para buscar algún alivio. Reconociendo claramente Mariana que aquella enfermedad era la última, llamó a su hermana, doña Jerónima, y a su sobrina, doña Juana, y con tiernas palabras y encarecidas súplicas, les pidió que la amortajaran sin pedir a otra persona, por amiga o allegada que fuera, que se acercara a ver o manejar su cuerpo. Pero llegó a más alto grado su espíritu de pureza, pidió a su querido esposo que, como custodio y protector de su cuerpo, le librara después de muerta de todo contacto humano, haciendo que al expirar se redujeran sus carnes a menudo polvo y ceniza. Se iba agravando por momentos el mal y de paso la pena y la zozobra de toda la ciudad, porque temían todos que el Señor, sin atender a sus lágrimas, quisiera llevarse para sí a su paisana, y preveían la falta que había de hacerles, siendo su dechado con el ejemplo y con la oración su escudo. Sabedor del grave estado de Mariana, el Señor Don Fray Pedro de Oviedo, obispo de esa diócesis, mandó a pedir licencia a la enfermera para ir a visitarla y darle su última bendición, y aunque la sierva del Señor se entristeció muchísimo con demostración tan honrosa y rogó encarecidamente a su divino esposo que estorbara aquella visita, hubo de conformarse al cabo y su pastor tuvo el gusto de visitarla. Al verle Mariana entrar por sus puertas, le dirigió estas palabras, dichas de su profunda y sincera humildad. ¿Cómo, Señor, a una pobrecita como yo visita vuestra santidad ilustrísima? ¿Qué demostración es ésta con quien es un desecho de la ciudad? Grande fue el consuelo del piadoso prelado, y en la dulce y fervorosa plática espiritual que tuvo con ella, quedó confirmada la opinión que tenía de su santidad, pero no satisfecho queriendo tomar la mano de Mariana para besarla con reverencia. Al notar el ademán la humilde y recatada virgen, con singular presteza y muy a tiempo, la retiró dejándole sin aquel consuelo, pero edificado y con el concepto de santidad de la moribunda. Tomado del libro del padre Jacinto Morán de Butrón De pestes y terremotos pedías a Dios que salvara al país, y hasta tu vida ofrendaste por un sacerdote que iba a morir. Tu decisión, tu valor son una lección para nuestro tiempo. Podemos servir a Dios, sin importar el lugar, ni las circunstancias, ni la condición. ¡Gracias!